La EF de Costa Ballena, aparte de llevar a cabo los trabajos programados que son de su competencia para cumplir con los objetivos de mantenimiento y conservación del complejo urbanístico, intenta, en la medida de sus posibilidades, dar respuesta a la demanda de los residentes y, fruto de ello, se ejecutan actuaciones que buscan un bien general. En este caso, desde la entidad se ha procedido a la colocación de nueva señalética en la calle Orquídea, justo en un punto en el que por la confluencia con otras calles no quedaba del todo claro su continuidad. Un detalle que puede parecer baladí, pero que, por ejemplo, para repartidores, servicios de emergencia y otros, es importante porque, aunque el inicio de la calle sí se especifica con una señalización en qué calle se encuentra la persona, avanzando unos metros quedaba algo confuso, ya que el resto de la vía se encontraba sin señalizar. Los vecinos trasladaron esta situación a la EUC, que ha atendido la petición, colocando una nueva señal con el nombre de la calle Orquídea, siguiendo la estética de otras señalizaciones que hay a lo largo del complejo urbanístico y ayudando así a una mejor orientación del peatón o conductor cuando se halle en esa zona. La EUC siempre trabajando por mejorar los estándares de calidad de Costa Ballena.